Con más de 28 años de historia, proveniente desde los Países Bajos, una de las bandas de metal sinfónico de mayor impacto a nivel mundial, mostrándonos a lo largo de los años una evolución en su sonido, experimentando con varios subgéneros del metal. Su estilo distintivo combina potentes riffs de guitarra con orquestaciones elaboradas y la voz melódica de Sharon Deng Adele. Hoy en Bandas que Impactan repasaremos la discografía de With Him Tentation. El 7 de abril de 1997, With Him Tentation nos presenta su álbum debut con el título Enter. Consta de 8 tracks y una duración de 45 minutos, álbum lanzado por la DSFA. La primera formación de la banda para este primer lanzamiento tuvimos a la genial Sharon Deng Adele en las vocales, Robert Westherhall en la guitarra rítmica y también las vocales Harsh, Mitchell Pappenhoff en la guitarra líder, Martin Westerhall en los teclados, Jeroen Bang Ben en el bajo y el señor Ivar de Graf en la batería. Hay que también hacer mención de que en el 96 la banda lanzó un pequeño demo, contenía unas pocas canciones que acá ya formalmente vienen a ser parte de este primer larga duración. Lo que nos propone aquí With Him Tentation como términos generales sería un gothic metal con elementos también doom y quizás por ahí ciertos chispacitos de lo que es el metal sinfónico, muy poco de eso pero más vamos a tener pues este elemento del gothic metal y lo que es el doom metal. Un álbum muy bien presentado, 1997 con una buena producción, todos los elementos, todos los instrumentos se los percibe súper bien. Tiene este toque bastante grisáceo este trabajo, nos transmite pues esta oscuridad, hay ciertos elementos de melancolía también y hay que destacar muchísimo el trabajo en lo que es los teclados. Como por ejemplo comenzamos este álbum con la canción Restless, una gran canción de inicio donde obviamente aquí tenemos este muy buen protagonismo de los teclados con melodías llenas de tristeza, melancolía pero también aquí hacen su majestuosa aparición las tremendísimas vocales de Sharon Deng Adele. Nos manifiesta estas vocales bastante melodiosas pero asimismo pueden percibirse con cierto toque melancólico al igual que hasta cierto punto en algún momento del trabajo como espectrales nuestras vocales. Especialmente creo yo que en el octavo track se tornan con este estilo. Lo que es el aspecto en guitarras pues es bastante bueno, si bien no es algo que sea demasiado destacado, lo que sí podrían decirles es que en el segundo track ahí podemos notar muy bien este aspecto de guitarras, guitarras pesaditas, guitarras digamos que bastante orientadas a este aspecto Dumi. No es un trabajo que vaya a ser rápido, no es un trabajo que busque ser explosivo, no para nada. Es un trabajo bastante contenido, quizás aún Half Time Field por esa densidad y canciones como Enter lo corroboran. Una de las canciones emblemáticas de la banda, un auténtico temazo, para mí una obra maestra de Within Temptation como para algún debut, una canción de siete minutos con 15 segundos que nos muestran estos pasajes de vocales harsh al inicio, con mucha rudeza. Estas vocales harsh, dicho sea de paso, también van a tener mucho protagonismo a lo largo del trabajo, pero más obviamente van a sobresalir las vocales de Sharon. Contamos aquí con una muy buena manufactura en estas guitarras, ofreciéndonos unas melodías, una especie de riff a modo de solo también al final que me encanta, me encanta, muy bien logrado, con un efectito también de lo que es la pedalera que le da mucha consistencia a esta canción, haciendo de que el álbum pues gane en dinámica, ¿no? Porque habíamos comenzado digamos bastante lento con estos teclados un poco sombríos y ya nos muestran pues un poquito más de fuerza, más de interesa en el segundo track, Enter. Hay que decir también de que las otras canciones igual van a tener pues este toque, ¿no? Dumi, este toque gothic, por ahí quizás el aspecto de ciertos arreglitos, ¿no? Como que orquestales, más que nada de que sería un cello, adornan muchísimo, que se compaginan muy bien con el trabajo magistral en los teclados. Ojo con los teclados, como les había dicho, creo que es de lo más destacado que tiene este material. Canciones como Pearls of Light, muy buena. El cuarto track, Deep Within, aquí tenemos la colaboración en cuanto a lo que es vocales, por parte del señor George Ostoic. También hay que decir de que en el track Pearls of Light tenemos colaboración del músico Lex Vogelar en la guitarra. Así es que hacen de este un trabajo de lo más destacadísimo por parte de la banda. Otras canciones pues muy importantes, Gatekeeper, mucho protagonismo aquí de las vocales harsh, muy bueno, ¿no? Que sentido tan lúgubre que le dan este tipo de vocales, canciones como Grace también. El séptimo track es un instrumental muy bueno, ¿no? Blooded, buena canción. Y terminamos con la canción Candles que les había dicho que tenemos aquí. Es un toque un poco más espectral por parte de las vocales de Sharon, especialmente al inicio. Trabajazo, un tremendo discazo de inicio, ¿no? Por parte de With Intentation. Un gran arranque para esta, su discografía. El 24 de diciembre del 2000, With Intentation nos presenta su segundo álbum de larga duración con el título Mother Earth. Consta de 10 tracks y una duración de 53 minutos. La productora es la misma que estuvo detrás de su primer larga duración, su primer lanzamiento. Y tenemos aquí a la misma conformación de banda también. Hacer una mención al EP que lanzó la banda en 1998, un año después de su larga duración. El trabajo denominado The Dance. Constó de 5 tracks y una duración de 28 minutos. Aquí la banda nos muestra tres canciones que no estuvieron, digamos, o fueron parte de su álbum pasado. Y lo que sí tenemos es una especie de remixes, ¿no? En la cuarta y la quinta canción que sí estuvieron presentes en su primer larga duración. Haciendo especial énfasis en el primer y el tercer track de este trabajo, la canción The Dance y la canción The Other Half. Muy, pero muy buenas canciones. Ahora sí metiéndonos de lleno dentro de lo que es este segundo larga duración de la banda, hay que decir de que este es un trabajo pues bastante exitoso de ellos. Aquí digamos que la fórmula varía un poco con respecto a lo que fue su primer lanzamiento y el EP del 98. Hay que decir de que acá sí se siente mucho más este elemento de lo que es el metal sinfónico, el metal gótico también se lo puede sentir. Lo que sí queda de lado prácticamente es el aspecto doomy, ¿no? Lo que es el doom metal que su presente antes, ahora acá ya no va a estar. Lo que sí hay que decir es de que la producción es excelente, una producción que sí es mejor que en su anterior álbum se nota una producción un poco más refinada. Acá la banda igual nos ofrece tremendos temazos, vamos a tener más que nada un protagonismo especial en canciones como por ejemplo Mother Earth, una de las canciones igual creo yo emblemas de la banda, ¿no? Una canción que igual comienza con un protagonismo importantísimo de lo que es los teclados y obviamente haciendo énfasis en las vocales de Sharon que lucen fantásticas y en su álbum pasado y en el EP estuvieron súper bien. Acá igual, o sea, creo que ya se sobra. Tenemos canciones importantísimas como Ice Queen, las guitarras se desenvuelven súper bien. Creo que igual esta es una de las obras maestras en cuanto a lo que es canciones que nos ha presentado Within Temptation. El bajo igual suena muy bien, una batería muy sólida, contundente y más que nada haciendo énfasis en que los arreglos orquestales muy propios de lo que es el metal sinfónico acá van a sentirse mucho más colosales, mucho más presentes. Esto es un trabajo un poco más paisajístico, lleno de fantasía, apegado también a lo que es la naturaleza. Canciones muy destacadas también como Cage It, el cuarto track, para mí un temazazo. Mucha atención a las vocales de aquí de Sharon se lucen por completo espectaculares. Ella también creo que le añade un poco más de quizás dramatismo, un poquito más de intensidad en este nuevo material con respecto a lo que fue su pasado. Acá ya no tenemos vocales harsh ni nada por el estilo, pero lo que sí hay una especie de coros que le dan un toque un poco más épico al trabajo. Hay que decir que hubieron algunos músicos que fueron invitados también a este material y que solidifican la idea que tuvieron ellos y que nos presentaron pues tremendas canciones. Un trabajo que creo yo de principio a fin tiene esta variedad de momentos muy propios del metal sinfónico. Hay momentos mucho más delicados, como les decía, más de fantasía, más paisajísticos. Canciones también importantes como The Saber of Fools, buenísimo track. Una de las igual canciones muy famosas de la banda y también vamos a cerrar con canciones como Dark Wings Imperfect Harmony. ¡Excelente trabajo! Este, el segundo larga duración de Within Temptation, uno de sus trabajos igual súper reconocidos en su trayectoria. El 11 de noviembre del 2004, Within Temptation nos presenta su tercer álbum de larga duración con el título de Silent Force. Lanzado por la Rural Druner y consta de 11 tracks y una duración de 46 minutos. Tenemos novedades en cuanto a lo que es alineación de banda, con un nuevo teclista, Martin Speerberg. Tenemos en las vocales a Sharon De Nadel, Robert Westerhold en la guitarra rítmica, Ruth Julie en la guitarra líder, Jeroen Van Bink en el bajo y Stephen Van Heistrecht en la batería. Un trabajo que si bien es cierto consta de algunas novedades en cuanto a lo que es la conformación de banda, pero en el aspecto de composición, mis amigos, déjenme decirles que es un tremendo discasazo. Vaya tremenda obra, la banda diría que ha ido evolucionando y solidificando su sonido. Ya habíamos comentado su primer larga duración, que tenía pues elementos del Gothic, Doom. En el segundo larga duración más elementos de lo que es el metal sinfónico y en este creo que más resalta eso, el metal sinfónico de un gran nivel, de gran manufactura. El aspecto de lo que es los teclados, ¿no? Estos elementos orquestales está extremadamente bien plasmado acá. Suena un trabajo bastante bombástico desde el intro, ¿no? Desde la primera canción de este material y ni que hablar ya con el segundo See Who I Am. Gran tema, uno de los mejores de la banda y si hay algo que igual caracteriza a este trabajo es que está plagado de canciones asas. Gilliam, I'd Give My Heart, igual otro tremendo emazo de la banda colosal. Stand My Ground, ni que hablar, ¿no? Una de las canciones que también se hizo muy popular por aquellas épocas, inclusive hasta con su video musical. Una canción que nos muestra todos estos elementos, ¿no? Las vocales de Sharon espectaculares, las guitarras potentes, muy bien montadas. Hay que decir también de que el bajo se lo escucha bastante bien, la batería muy sólida. Yo diría que quizás es un modelo continuista a lo que fue su anterior trabajo, pero acá igual, es un material que sí tiene algo un tanto diferente. Quizás su anterior obra fue un poco más paisajística. Aquí como que la banda recurre a lo más preciosista, pero bajo un entorno un poquito más oscuro. Canciones como la sexta, Forsaken, un temasazo igual, glorioso. La banda igual hasta la última época la sigue usando algunas canciones de este trabajo como parte de su setlist en sus presentaciones. Canciones como la séptima, Angels, ¿cómo no? Otra de las grandes canciones que tiene este álbum y hay que decir de que los 46 minutos pues se van rápidamente. Temazo tras temazo, preciosas melodías, alucinantes, todo como está estructurado en este trabajo me parece que está muy bien pensado y hacen que sea un álbum indudablemente exitoso y que igual ayude a la popularidad de la banda, que siga haciéndose notar, siga teniendo más reflectores con trabajos como este, ¿cómo no? Tremendo discasasazo, el tercer larga duración de Within Temptation. El 9 de marzo del 2007, Within Temptation nos presenta su cuarto larga duración con el título The Earth of Everything. Consta de 11 tracks y una duración de 57 minutos, álbum lanzado por la Rod Runner y contamos con la misma alineación de músicos que en su lanzamiento anterior. Bueno, un trabajo que solidifica mucho más ya la carrera de la banda, este ya cuarto álbum, que nos presenta pues la misma solvencia que nos ha venido entregando, con este su metal sinfónico, con una producción excelsa, una producción muy bien montada, tenemos acá este aire, no a lo moderno, ya en este metal sinfónico, siempre la banda en el aspecto de composición, tratando de priorizar el talento gigantesco de Sharon, que nuevamente aquí se luce por completo. Vamos a tener igual canciones muy destacadas, canciones que de igual manera la banda pues suele usar en sus presentaciones en vivo. Canciones como la primera, The Howling, muy buen track, una canción de 5 minutos y 33 segundos, que tiene su nivel de intensidad, su nivel de carisma también. Tenemos el segundo track, What Have You Done?, uno de los singles que catapultó a este trabajo y que cuenta también con la colaboración de Kate Caputo, un músico, un vocalista de una banda de metal alternativo desde Estados Unidos, y creo que su aporte en vocales limpias, conjuntamente con las de Sharon, esta dualidad, le dan una dinámica interesantísima, y creo que aportan muchísimo, le dan un valor agregado a este trabajo impresionante. Excelentísima canción, el tercer track, Frozen, también buena elaboración, All Solemn Hour, también excelente, canciones como Hands of Sorrow, canciones como The Cross, otra canción bastante destacada, y la banda pues nos ofrece nuestros momentos ya característicos de intensidad, por así decirlo, con momentos donde se puede respirar todos estos elementos de lo que es el metal sinfónico, todo bombástico, todo colosal, los teclados son fantásticos, igual se vuelven a sobrar de nuevo, los arreglitos así sinfónicos de la misma manera, solidez y solvencia por parte de las guitarras, y también pues vamos a tener estas canciones que son en modo balada, como All I Need, el noveno track, y el onceavo, Forgiven. Hay que mencionar también que tenemos otras colaboraciones de otros músicos, como por ejemplo Jonas Papp en el cello, en la canción The Crossed, y también All I Need y Forgiven, Tom Salisbury en el piano, en la canción igual Frozen, All I Need y Forgiven, y el señor C.R. D. Young en el violín, en la canción Hand of Sorrow, y Forgiven también. Una excelente continuación en la discografía de Within Temptation. El 29 de marzo del 2011, Within Temptation nos presenta su quinto larga duración, con el título The Unforgiving. Consta de 12 tracks y una duración de 53 minutos, lanzado por la Rua Drunner Records, y contamos con la misma alineación de banda que en su álbum pasado. Este es un álbum conceptual, orientado a una serie de cortometrajes y también una serie de cómics. En primera instancia, la banda intentó lanzarlo como una especie de soundtrack para alguna película, pero por diversas razones terminó siendo para cortometrajes y para una serie de cómics. En el aspecto musical, hay que decir que este es un álbum que trata de tener ciertos elementos un poquito más distintos a lo que fue sus anteriores trabajos. Sí, seguimos teniendo aquí el metal sinfónico, pero también sí se logra notar los elementos del rock sinfónico. Y también hay ciertos elementos un poquito más poperos, podríamos decir. Y creo que es un álbum bastante accesible para cualquier persona que quizás esté más familiarizada con el sentido rocker o el sentido un poquito más pop, un pelo nada más, pues van a encontrar elementos bastante importantes. Pero igual, un trabajo que tiene sus niveles y también esas desaceleraciones en canciones que son en modo balada. Este es un álbum que igual nos ofrece muy buenas canciones, hay muy buenas ideas por parte de lo que es las guitarras, en especial en canciones como Shot in the Dark, muy buen track, canciones como In the Middle of the Night, también buenísima canción, una de mis favoritas de este trabajo. Y cómo no, la canción Faster. Creo que es de las más icónicas en lo que es este trabajo, uno de los singles que la banda lanzó y que se convirtió en bastante exitoso. Aquí yo creo que podemos notar perfectamente la idea que tuvieron los músicos, entregarnos música que sea accesible, pero que igual siga manteniendo esta energía. Todos los elementos sinfónicos se los percibe bastante bien. Hay buenos elementos por parte de lo que es los teclados, obviamente, y ni que hablar, como siempre, en nivel altísimo de ejecución por parte de Sharon. También vamos a tener canciones, como les decía, en modo balada como Lost. Un álbum bastante bueno, creo que tiene sus puntos altos. Por ahí quizás creo que la duración se excedió un poquito, nada más. Creo que con un álbum de 45 minutos hubiese bastado y sobrado, pero de ahí en más, pues tenemos aquí la calidad de la banda, todo en su punto, buena producción. La idea también, el concepto me parece interesantísimo. Es un buen trabajo para la continuación hasta el quinto larga duración de Within Temptation. El 22 de enero del 2014, Within Temptation nos presenta su sexto álbum de larga duración, con el título Hydra. Consta de 10 tracks y una duración de 49 minutos, álbum lanzado también por la Nuclear Blast. Y contamos aquí con músicos como Sharon, Anden Adele en las vocales, Ruth Julie en la guitarra líder, Robert Westerholt en la guitarra rítmica y también aporta con sus vocales, con sus roles en la canción 6 y 9, Stefan Holleblatt en la guitarra rítmica, Martin Spearmburg en los teclados, Gero en Bambin en el bajo y Mike Hollen en la batería. Bueno, aquí la banda ya incorpora inclusive a otros músicos dentro de la banda y hay que decir de que también vamos a contar con una serie de músicos invitados bastante importantes y que hacen que este trabajo pues suba de quilates. En comparación a lo que nos venía mostrando la banda, digamos que aquí Within Temptation logra plasmar una idea que sí, tiene su esencia, sigue conservando los elementos de lo que sería el metal sinfónico, pero sí hay ciertos otros elementos muy parecidos a lo que sería el metal alternativo o algo parecido. Hay partes donde la banda busca expresar música que sea bastante accesible, como ya nos había mostrado anteriormente, tratando de crear canciones que perfectamente suenen en la radio, que gusten del público que inclusive no es ni rockero ni metalero. Comenzamos este trabajo con la canción Let Us Burn, una gran canción de inicio, tenemos aquí muy buena dinámica por parte de lo que es las guitarras, buenos riffs, el aspecto del bajo sonando bastante bien, la batería impecable, los teclados creo que siempre van a ser muy importantes, no sólo en lo que es este trabajo, sino en la historia de la banda, ofreciéndonos siempre muy buenos arreglos de adornos. Y continuamos con la canción Dangerous, una de mis canciones favoritas forever and ever de Within Temptation. Qué tremendo temazo que es este, una de las canciones que yo más le he escuchado a ellos y que ni más ni menos tenemos aquí la colaboración de Howard Jones. Él era vocalista de la banda Kill Switch Engage. Él hace su aporte en vocales y me parece fantástico, o sea, esa dualidad de las vocales de Sharon. Esta es una canción rápida, muy enérgica, que te da inclusive hasta vértigo. Esta parte donde juegan estas dos vocales, pues es magnífica. Estas vocales de Howard Jones, que para mí uno de mis vocalistas favoritos dentro de lo que es la escena metalcore, pues aportan demasiado. Temazo colosal. Tenemos canciones también como la tercera, And We Run, donde tenemos aquí a músicos igual invitados. Y en el cuarto track, ni más ni menos, yo diría que igual. Una de las canciones importantísimas que tiene este material es Paradise, What About Us. Que ni más ni menos, tenemos aquí el concurso, la participación de la grandiosa Tarja. Creo que es una de las canciones que ha sido del agrado de mucha gente. Tiene este toque magistral que nos aportan pues estas dos tremendas vocalistas, no tanto las vocales de Sharon y ni que hablar con las vocales de Tarja. Un temazo, la verdad, se volaron la teja componiendo esto para que calce perfecto, ¿no? Y creo que sin lugar a dudas estas cuatro primeras canciones pueden tranquilamente ser parte de cualquier recital, de cualquier concierto de la banda, ¿no? Porque son tremendas canciones. Continuamos con canciones como Edge of the World, también interesante tema. Canciones como Silver Moonlight. La séptima, mis amigos. Igual, una de mis canciones favoritas, no solo de este trabajo, sino de toda la discografía de Within. Covered by Roses. Qué buena canción, preciosas melodías, una canción súper bien hecha. Muy buen trabajo este, el sexto larga duración de Within Temptation. El 1 de febrero del 2019, Within Temptation nos presenta su séptimo larga duración, con el título Resist. Consta de 10 tracks y una duración de 47 minutos, álbum lanzado por la Vertigo. Contamos con la misma alineación de la banda. En este nuevo material, si bien es cierto, vamos a contar con el mismo espíritu de Within Temptation. Yo diría que la esencia de lo que nos ha presentado la banda. Aquí digamos que modifican un poco su fórmula, lo cual siempre es bienvenido. Siempre y cuando pues tengamos buenas canciones, buenas ideas. Y creo que este es el caso. Tenemos un trabajo que está compuesto por muy buenos riffs de guitarra. Igual el bajo creo que va a ser bastante solvente, al igual que la batería, muy contundente, portentosa, los elementos de teclados. Y más que nada hay ciertos efectos electrónicos que hacen que este disco pues se diferencie un poco y que nos den la idea de tener también ciertos otros instantes, ¿no? De tener una especie de pop metal o un poco más alternativo, un metal más accesible, ¿no? Para la gente. Como les decía anteriormente, en los anteriores discos también la banda pues buscaba componer canciones que puedan sonar en la radio, que lleguen a más personas. Y creo que este disco igual tiene tremendas canciones, canciones importantes, como por ejemplo la primera de Reconing. Ni más ni menos aquí tenemos la colaboración del señor Jacobi Chadix, el vocalista de Papa Roach. Una canción súper interesante. Él demostrando pues aquí sus vocales limpias, al igual que Sharon. Igual Sharon pues vuelve a mostrar su mejor nivel, un gran nivel en este material. Otra de las canciones igual muy interesantes es Endless War, el tercer track Rise You Burner. Aquí tenemos la colaboración de ni más ni menos del señor Anders Frieden, el vocalista de la banda Inflames, con sus vocales harsh. Esta es de las canciones yo diría más destacadas que tiene este trabajo. Canción intensa, contar con las preciosas vocales de Sharon. En contraste aparecen muchas veces hasta tipo fantasmales, ¿no? Los Harsh de Anders. Y realmente que se hacen una canción súper destacada, buenas ideas, buena manufactura. También tenemos el cuarto track Supernova. Me encanta aquí la forma en cómo están expresados los teclados, que como les decía están en un gran nivel como siempre, los efectos electrónicos igual. Las partes que son desaceleradas me parece que están bastante bien. Y de ahí el séptimo track Firelight. Tenemos la colaboración del señor Jasper Stever Link. Y de ahí en más creo que se hace un trabajo que tiene canciones que si bien es cierto no son tan relevantes, buscan mantener un nivel. Si bien es cierto, sí, este trabajo pues tiene la estampa de Within Temptation, podría ser de que este sea el disco más flojito de la banda, pero ojo, no es un disco malo, tiene buenas canciones, quizás no están al nivel, no de lo que ya nos mostró anteriormente de la banda en sus anteriores trabajos, pero igual tiene lo suyo, tiene su carisma, tiene sus canciones que perfectamente pues calzan para un recital y que hacen que este trabajo igual sea muy decoroso dentro de la discografía de Within Temptation. Y el 20 de octubre del 2023, Within Temptation nos presenta su noveno larga duración con el título Bleed Out. Consta de 11 tracks y una duración de 47 minutos, álbum lanzado por la Force Music y contamos con la misma alineación de banda que en su anterior trabajo. Luego de tres años, la banda nos presenta pues este material que consta de una excelentísima producción, muy moderna, y creo que la banda solidifica esta idea que ya vino progresando álbumes pasados. Mostrarnos elementos de, obviamente, este metal sinfónico mucho más moderno, mucho más fresco, tenemos obviamente elementos alternativos, tenemos elementos poperos también, ¿por qué no? Hay ciertos rasgos de lo que sería hasta el metal industrial por ciertos efectos electrónicos. Hablando específicamente de este elemento, los efectos electrónicos y que conjuntamente con los teclados pues realmente que les ha quedado fantástico, o sea, nos envuelven, tenemos aquí esta oscuridad, también tenemos esta textura que es bastante agradable, que se hace un trabajo que tenga estas características de ser no sólo oscuro, sino que también tenga ciertos otros instantes de melancolía, también hay que decir de que el trabajo en guitarras logra ser sobresaliente. Aquí podemos notar que las guitarras suenan un poquito más pesadas, hay cierto interés en ellos en que los riffs suenen más contundentes, más graves, en conjunción con el bajo, ¿no? Que suene siempre bien ponchado, que suene bombástico y también obviamente el aspecto de batería va a lucirse por completo, un gran sonido de la caja, gran sonido de lo que es el doble bombo también. Y ni que hablar con la participación de la grandiosa Sharon, que nuevamente pues da clase magistral de cómo hay que cantar acá. Ellos buscan siempre, como les decía, regalarnos canciones que tranquilamente puedan ser muy accesibles para el público, que tengan este elemento alternativo y que más que nada sea del agrado de la mayoría de fans del metal en general. Comenzamos este trabajo con la canción We Go To War, muy buena. Aquí también podemos notarnos la forma en cómo ellos han ido pues ya componiendo últimamente con los elementos que ya les había mencionado anteriormente. Otra de las canciones que para mí es muy buena, muy destacada, es Bleed Out. Wireless. Otra canción muy buena es Ritual. Y hay que decir de que ellos lanzaron un par de P's antes de lanzar esta larga duración y que contienen obviamente estas mismas canciones como tracks destacados como The Purge, Don't Pray For Me, Shed My Skin, donde tenemos aquí la colaboración de Anisokei. Y esta canción igual es muy buena, perfectamente creo que está al nivel de lo que ya nos acostumbró la banda en cada uno de sus discos. En siempre mostrarnos canciones que vayan a ser exitosas, que sean parte de su set list, de sus recitales. Y creo que esta es la muestra clara de que de igual manera tenemos muy buenas canciones. Un trabajo muy bien presentado, una discografía que se nota que ha sido muy bien llevada por ellos, tratando de que cada trabajo tenga su distinción. Y en este caso no es la excepción. Buen disco para la continuación de la discografía de With Implantation y que vendría a ser este a la postre el último que han sacado hasta la fecha. Y esperamos de que ojalá a futuro ellos sigan sacando más trabajos de calidad, de nivel, que ya nos han venido acostumbrando. Y en esta sección les estaré entregando mi ranking, mis discos favoritos en orden ascendente de la discografía de With Implantation. Hay que decir de que es una labor bastante difícil, créanme que es una tarea complicada, porque como se habrán dado cuenta, es una discografía bastante sólida. La banda en cada disco nos ha sabido mostrar algo, nos ha sabido entregar siempre un toque distinto, aunque siempre ellos conservando su esencia. De las pocas bandas creo yo que tienen una discografía muy respetable y que obviamente eso ya es subjetivo. No olviden igual ustedes dejar en la caja de comentarios cuáles son sus trabajos favoritos de la banda. En el octavo puesto, Resist del año 2019. En el séptimo lugar yo lo pongo al The Unforgiven del 2011. En el sexto lugar, Bleed Out del 2023, el que lanzaron recientemente. En el quinto lugar, el Hydra del 2014. En el cuarto lugar, el Enter del 97. En el tercer lugar, la medalla de bronce para el Mother Earth del 2000. En segundo lugar, la medalla de plata para el The Heart of Everything del 2007. Y mi disco favorito, la medalla de oro, quien se lleva el título para mí, mi disco favorito de Within The Silent Force del 2004. Una bandota, mis amigos, desde Países Bajos, con varios años de trayectoria que siempre nos han ofrecido calidad, mucha creatividad, buena inventiva y sin lugar a dudas es una de las bandas que impactan. Gracias. 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 Gracias.